Barrio Ricardo Brugada, más conocido como La Chacarita. Esto es lo que está pasando, señora, señor, a esta hora de la siesta. Efectivos policiales en una incursión sorpresiva. Adelante. Justión de minutos nada más. Veíamos un fuerte despliegue policial. Acá en la zona baja de La Chacarita, metros nada más. Lo que sería el control semafórico de Asunción. Veíamos a un sujeto con short rojo, un képi o un gorro de color blanco, sin remera, correr a toda velocidad, adentrándose hasta la zona de Las Casillas, hacia lo que sería el centro y el corazón del barrio Ricardo Brugada. Y veíamos a efectivos policiales de la comisaría quinta y la comisaría tercera también llegando con armas largas y armas también de su uso servicial para poder llegar hasta este sujeto. Sin embargo, el mismo corrió y se escondió. Y los efectivos policiales ya con los chalecos antibalas propios ingresaron para poder buscarlo. Están tratando de hacer un perímetro alrededor de lo que es esta gran zona del barrio. Podemos escuchar y ver más o menos esos momentos que se vivieron hace minutitos nada más. Acá está el comisario Núñez, que también está verificando desde esta zona con otros efectivos policiales, teniendo en cuenta que tienen que resguardar todo lo que es esta zona circular del barrio para poder tratar de alcanzarlo. Sin embargo, hubo varios aprendidos también en medio de este procedimiento. Vamos a... Sí. Y alias Negro es el objetivo de la policía. ¿Es viollapó alias Negro? ¿Eres la vocación de la policía? Comisario, estamos en vivo para el informativo del mediodía. Alias Negro, ¿qué es lo que estuvo haciendo este individuo? A través de denuncias realizadas en la base de la urbana de este fin de semana y días anteriores, estamos con las características dadas por las víctimas, logramos ubicar a este sujeto que estaba, como pueden observar, debajo de una carpita, ya pescando para volver a salir a hacer sus actos delictivos. ¿Cuáles son los modos operandi, comisario? Y la verdad que tiene varios modos operandi. Estábamos haciendo el trabajo de inteligencia y ahora pudimos localizarlo. Uno está en plena persecución con el personal de la urbana y personal de la comisaría quinta. ¿Sus objetos que fueron aprendidos? ¿Quiénes serían? ¿Están vinculados con el negro? Y ahora llevamos bases para la identificación y posterior vamos a poner a cargo de la fiscalía para que se pueda hacer el procedimiento como corresponde. Imposible que se escape de acá, al menos que se escabulle en medio de las casillas, un fuerte despliegue policial ahora. ¿Cuáles son las jurisdicciones que están trabajando? Y la comisaría quinta y la urbana, y personal lince y grupo aldo. ¿Tras el trabajo investigativo llegaron hasta él o cómo pudieron atraparlo en esta jornada, comisario? Y ya manejamos los lugares que donde ellos se estaban escondiendo. Y ahora pudimos localizarle a uno de ellos, y ese es justamente el que está projuego. Muchas gracias, comisario, y éxito. Gracias. El fuerte despliegue policial que continúa, compañeros, hasta poder llegar hasta alias Negro. Varios hechos delictivos en los últimos días en la zona de la costanera, Marcelo, y televidentes. Perfecto, Araceli, muchísimas gracias. Gracias, operativo Rastrillaje, otros le llaman operativo Cerrojo ahora en búsqueda de alias Negro, un conocido delincuente, varias denuncias encima, y la policía opera a esta hora de la siesta de esta forma, señoras y señores. En el ámbito policial es la información de último momento que estamos compartiendo.